Nada que ver con los periodistas, porque dicen la libertad de expresión o están ustedes en contra de los periodistas, el presidente está en contra de los periodistas, no, periodismo es un noble oficio, estamos hablando de traficantes, de influencias, de mercaderes, de periodismo, de lampa, de periodismo, entonces quisieran que se reprimiera a la gente, porque además el conservadurismo, y esto es para los jóvenes, así como es sinónimo de corrupción, porque como decía Galgo, a la oligarca, lo único que le importa es el dinero, decía, el dios de los oligarcas es el dinero, así como conservadurismo es sinónimo de corrupción, de individualismo, de hipocresía, así también es sinónimo de autoritarismo, son como se dice comúnmente, fachos, fachos, todos lo quieren resolver, con la mano dura.